El legado que esta casa de estudio le da al país es invaluable, tiene un alto grado de responsabilidad social, contribuye a que la desigualdad, es inmensa en este país, no siga que la desigualdad está extendiéndose. Y cuando yo le pregunto al rector, con todas esas actividades que ustedes realizan a nivel nacional, por lo menos el presupuesto debe ser alrededor de 50 o 60 millones de dólares, y me dice que no, que el presupuesto es de apenas 20 millones de dólares. Un buen gobierno deja de robar y consigue esos 20 o 30 millones de dólares que hacen falta a una universidad de la Oaxaca. Yo quiero hablarles aquí de temas que ustedes consideren, al igual que yo, medio politiqueros. Pero es que hablemos, yo quiero hablarles a ustedes desde el corazón. Lo que significa administrar los ciudadanos es que en estos movimientos políticos siempre se busca la inmediatez y resolver las cosas de inmediato y no se planifica. Y no pensamos a nuestros jóvenes, no enseñamos a nuestros jóvenes a pensar, a racionalizar. No enseñamos a nuestros jóvenes a salir, a hablar de que tenemos un problema que se llama educación y nos quedamos callados. Tenemos la oportunidad en este momento, como generación, de salir a la calle a hablar de que el problema de educación tiene que terminarse, porque las consecuencias las vivimos primero nosotros y después nuestros hijos. Y los grandes abismos diferenciales en la sociedad, la única herramienta que lo equilibra, es una educación en principios, en valores, académica y para el trabajo. No es posible que estemos graduando estudiantes de nuestras universidades con mucho esfuerzo de unos papás y unas madres que hacen una inversión en esos hijos y cuando ellos salen de la universidad no encuentran una plaza de trabajo porque lo primero que les piden es experiencia. ¿Cómo van a tener experiencia si no le dan oportunidad de tenerla? Un buen gobierno incentiva para que ustedes puedan tener esa oportunidad de demostrar sus capacidades. A mí me cuesta un poco de trabajo no mencionar esto. Y créanme que no lo hago con la intención de reflejar una ideología o una identidad. Pero es que lo siento. Yo no conocí a Omar Torrijos. Yo nací en 1983 y en una entrevista ayer me preguntaron cuándo había fallecido el general Torrijos. Y yo no supe darle respuesta. No me sabía, investigué de una vez y estaba cumpliendo 90 años, es decir, que murió en 1979. Yo no había nacido cuando el general Torrijos murió. Pero cuando empiezo a estudiar lo que Omar Torrijos hizo primero, se rodeó de jóvenes en un gobierno. Porque entendía que a esa generación le correspondía resolver los problemas. Lo segundo que hizo fue que le dio oportunidad a los jóvenes para que fueran a las mejores universidades del mundo a educarse. Lo que hizo el general Torrijos fue preparar a una nueva generación que daba paso a una nueva nación que logró conquistar en un solo territorio una sola bandera. Y yo me identifico con esa ideología, no con la ideología de pensar que la creación de esta universidad porque la hizo una hermana o porque fue producto de la iniciativa de una hermana de ella, hay que dejarla en el olvido o porque esta universidad tiene una bandera política. La educación no tiene bandera política. La bandera política de la educación se llama Panamá y es tricolor. Entonces cuando hablamos de oportunidades, cuando hablamos de devolverle a esas escuelas, a esos profesores que con mucho esfuerzo hay en la comarca, en Santiago, en Chiriquí, en Colón, en San Miguelito, cuando tratamos de devolverle a ellos las ganas de sentirse dignos de ser maestros, de ser profesores, escuchamos entonces que en proyectos de construcción hay sobreprecios de 300 millones, escuchamos que el órgano ejecutivo está metido en el órgano judicial viendo la revancha de ciertas cosas que ustedes conocen, y me preguntan aquí afuera que si me mandaron un tweet diciendo que qué carrizo era carrizo y se la pasan en eso. Se la pasan en eso en vez de pensar, en vez de visitarlos a ustedes, en vez de preguntarles a ustedes cuál es el problema. Y yo les digo que me siento identificado porque conozco, conozco de primera mano la frustración que es salir graduado de una universidad y si no tienes el contacto, no te dan el trabajo. Lo conozco y lo viví. Y así mismo me preguntaban a mí, carrizo, carrizo de dónde, abogadito recién graduado de la Universidad Santa María de la Antigua. Y regresé a Penonomía y empecé a hacer un trabajo, fundé mi firma de abogados, hice negocio con mis hermanos y aquí estoy parado frente a ustedes aspirando a ser el próximo vicepresidente de la nación. Un joven como ustedes. Es decir, ¿por qué les digo esta historia? Porque sí podemos soñar en grande. Le comentaba al rector y le preguntaba si yo podía decir esto y yo me siento que sí puedo decirlo. Yo no quiero que la esperanza o el sueño de los jóvenes sea trabajar en el gobierno. Porque el trabajo en el gobierno demora cinco años. Y vuelvo y repito, si no tienes el contacto o si no conoces al amigo, no te nombran y si te nombran tienes que esperar a ver si en cinco años te votan de nuevo. Yo quiero que el sueño de los jóvenes sea que con la capacidad que un gobierno, que un Estado les debe dar a ustedes, con esa herramienta y esa oportunidad, un estudio superior, con esa seguridad, ustedes emprendan sus propias carreras y sean exitosos. Y que les devuelvan al país ese éxito que les dio a través de una educación digna, en valores, en principios. YACMA, el cofundador de una empresa, Alibaba. Alibaba es la empresa, han escuchado hablar de Amazon o de estas compañías que venden por internet. Alibaba es esa compañía en el continente asiático. Le tomó cuatro veces, el examen se hacía una vez al año, le tomó cuatro veces hacer un examen para poder entrar a la universidad. Es decir, que le tomó cuatro años para poder entrar a la universidad. Cuando entra a la universidad, se empieza a dar cuenta que lo que le enseñaban no era lo que le esperaba. Porque él decía, me están enseñando cosas que una computadora o que una máquina pueda hacer mejor que yo. Nosotros necesitamos hacer una revolución educativa y empezar a enseñarle a nuestros estudiantes a trabajar en equipo, a pensar. Luego de mucho esfuerzo se va a recorrer el mundo. Regresa a su país y funda esta compañía que se llama Alibaba, que genera billones de dólares al año. producto de una educación que con mucho esfuerzo tuvo que hacer y hoy en día le está devolviendo a su país lo que el país hizo por él. ¿Cuántos panameños no tenemos la capacidad como la que tuvo ya? Y eso es lo que yo quisiera. Darles a ustedes que un gobierno de la mano con ustedes tenga la verdadera garantía de darles a ustedes una educación en calidad, en valores y en principios para que regresen a Panamá, emprendan y le devuelvan a Panamá lo que Panamá les dio. Ese es el sueño de un buen gobierno y ese es el sueño que con el apoyo de todos ustedes nosotros vamos a empezar a realizar a partir del primero de julio. Yo quiero que se queden bien claros. Que se vayan muy claros. Yo no me diferencio de ustedes. Yo vengo de donde ustedes vienen. Yo soy producto de una educación en mi familia de valores, de mucho amor, de mucho sacrificio. Y créanmelo, con el apoyo de ustedes me voy a convertir en el próximo vicepresidente pero si yo puedo, ustedes también. Sueñen en grande. Sueñen en grande. Los invito a soñar en grande. Los invito a ser rebeldes, a ser ruido. Si el gobierno nos da la espalda, salgamos y le digamos necesitamos una educación digna. Ya basta de tanto sobrecosto. Ya basta de tanta corrupción. Digámoslo sin miedo, sin miedo al patrás. Hay que reconocer que nos da un poquito de miedo. Pero ya al principio cuando uno se mete en esto nosotros los jóvenes somos retadores. Y decimos que venga. Porque ese es nuestro espíritu. Ese es nuestro espíritu. Yo les dejo una reflexión. Y abrimos al periodo de sesiones de preguntas y respuestas. Yo soy creyente. Yo creo en Dios y en la Virgen. Y en lo que cada uno de ustedes crean se lo respeto. Pero lo que debe privar en sus vidas es darle la mano al que tienen al lado. y como panameño devolviéndole como un gobierno responsable una educación digna nosotros le estamos dando la mano a quienes se están quedando atrás. Los invito a soñar en grande que sí podemos transformar el país. Muchas gracias. Quedo a la disposición de cualquier pregunta para iniciar este conversatorio. Bien, vamos a dar inicio con el concepto de Aliguabao. Usted sabe mejor que nadie que para estar con manifestación necesitamos una educación de primer mundo. Me gustaría ver Panamá convertido en la Silicon Valley de Latinoamérica y sabemos que es totalmente difícil. Y para ello nosotros necesitamos educación de calidad. ¿Cómo podría usted transformar la educación que hoy en día se enfatiza más en el mecanismo de enseñanza que de aprendizaje? No es posible, Carlos. que esta facultad y esta universidad operan a nivel nacional con un presupuesto de 20 millones una autogestión de 8 millones cuando lo mínimo debería ser entre 50 y 51 millones. Ahí hay una desproporción de 30 millones de dólares. ¿Dónde están esos 30 millones de dólares? En el bolsillo de un par de bribones. Un buen gobierno garantiza para que una universidad como esta tenga los recursos necesarios para operar y para operar eficientemente. Yo también sueño con que Panamá puede convertirse en un Silicon Valley o en un centro logístico multimodal porque tenemos la posición geográfica que ustedes conocen. Entonces debemos incentivar para que esas zonas privilegiadas tipo zonas libres Panamá Pacífico se equiparen y podamos incentivar la inversión. ¿Pero saben por qué no viene? Porque en este país no hay confianza. Yo les voy a hablar claro a ustedes. Lo más miedo sobre el mundo es la plata. Donde un inversionista ve que aquí se juega con el órgano judicial que no hay seguridad jurídica y que la robadera está a dos manos no vienen a invertir a Panamá. Prefieren meter los recursos en regiones o en países en donde exista una seguridad jurídica en donde vean que hay separación de poderes porque no van a arriesgar su capital y su recurso. Entonces la confianza que debemos dar en un buen gobierno debe ser una muestra clara de que vamos a ejercer un buen gobierno para que vengan esas inversiones en estas zonas que estamos trabajando para construirlas para que se instalen en Panamá porque a ellos también les conviene por la posición geográfica Pacífico Atlántico que nosotros tenemos. Entonces eso es dotar de recursos y priorizar las cosas. La educación es una prioridad. Gracias, respetado rector, Junta Administrativa, Estudiantes y compañeros todos. Licenciado, mi nombre es Armando Uriola, egresado de esta casa de estudio, el licenciado en Educación Social Terapéutica ocupando puesto de honor en la promoción 2016-2017. En el plan de gobierno de su partido mencionan y está enmarcado como prioritario la corrupción. Mi pregunta es ¿qué plan en cuanto a términos de reducir la corrupción en entidades del gobierno y hasta en empresas privadas tiene el partido? Muy buena pregunta. Hay un inglés que se llama, que dice take to tu tango, en español dice que se necesitan dos para bailar pindín. Como bien tú dices, la corrupción es del gobierno y de la empresa privada porque si no hubiera alguien que corrompiera o alguien que le pagara un soborno a un funcionario, el funcionario no lo recibiera. Pero nos tiene tan hastiados el tema de la corrupción que nos impide a nosotros los jóvenes querernos meter en crítica porque también me pasó hasta que identificamos un liderazgo como el delito que nos enseñó que las cosas se podían hacer distinto, de que ya los niveles de corrupción no los podemos resolver con más parches. Aquí necesitamos primero certeza del castigo dotando un sistema penal acusatorio desde el primer mundo de todos los recursos que se requieran. Pero para garantizar eso no solamente vale la voluntad porque ya lo hemos visto las normas están ahí para cumplirlas pero no las cumplen entonces nos han llevado a pensar y así estamos convencidos de que se tienen que hacer unas reformas constitucionales para garantizar la separación de los poderes. Vuelvo a lo mismo y a las oportunidades de cada uno de nosotros. Fíjense. Hablar de modificación de una constitución de un país genera mucha desconfianza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las reglas del juego y al generar desconfianza los inversionistas locales y extranjeros prefieren invertir sus recursos fuera del país hasta que tengamos una ley que ellos consideren o un orden constitucional que ellos consideren que les dé tranquilidad. Yo lo digo con mucho respeto al resto. No podemos estar hablando irresponsablemente de la forma como nosotros vamos a modificar la constitución como un mecanismo para buscar votos. Nosotros nos tenemos que poner de acuerdo como panameños. Nosotros como jóvenes tenemos que hacernos oír y hacernos escuchar. Yo soy abogado y licenciado en ciencias políticas y conozco la constitución. Solamente hay tres títulos en la constitución que están haciendo ruido. El resto de los títulos están perfectos. Hay un título que habla de educación que está y que no se cumple. Hay un título que habla de seguridad que está y que no se cumple. Ahí está el título de la autoridad del canal de Panamá que como panameños lo pudimos hacer y tenemos un canal ampliado que entrega muchas divisas y que no es justo cambiarlo. Pero hay tres títulos que están haciendo ruido. los tres títulos concernientes al órgano ejecutivo, al órgano judicial y al órgano legislativo. Eso no se le puede poner parche. Hay que cambiar eso con consenso, con respeto, con diálogo, pero hay que cambiarlo. Hay tres métodos en la constitución para hacerlo. Creo que el menos traumático debemos abocarnos a ese menos traumático para evitar que se genere un ambiente de desconfianza y que la inversión no llegue a nuestro país generando una desaceleración económica como la que estamos viendo que produce un 6% de desempleo. Y entonces entramos en macroeconomía. Estamos hablando que la desaceleración entre el 2017 y el 2018 fue del 2%. Y a veces nos preguntamos ¿y eso qué significa? Bueno, significa que la gente está dejando de invertir la gente está dejando de poner recursos y trae como consecuencia que hay menos plazas de trabajo. Es decir, ustedes salen graduados de aquí y no encuentran oportunidad laboral. Entonces tenemos que ser muy responsables con ese tema pero yo coincido y te lo digo con certeza. Hay que transformar los tres órganos del Estado para terminar con la corrupción que es el cáncer que se come a toda la sociedad y que afecta especialmente a los que menos tienen. El grado de desigualdad, la brecha de desigualdad ha sido producto de la corrupción y producto de estar creando clientes y no ciudadanos. Lo digo con certeza. Los dos últimos gobiernos se han enfocado a crear clientes. No hablan de propuestas. Hablan de mentiras y hablan del jamón y hablan del arroz y hablan de clientes. nosotros estamos tratando de construir ciudadanos. Nos merecemos tener una sociedad de ciudadanos no de clientes. Muchas gracias. Buen día. Mi nombre es Gerardo Rosa y pertenezco a la carrera de educación especial. Ok. Si bien es cierto que el presidente y ustedes van a ir a la cabeza del país pero de todas maneras ustedes necesitan un equipo de trabajo que sea totalmente competente. Entonces yo quisiera saber por qué una de las funciones del presidente es escoger y separar a los ministros de Estado. Entonces qué tipo de estudio o forma de escogencia se va a utilizar para escoger a estos ministros y qué tipo de seguimiento se les va a dar porque si digamos que algunos engranajes y si uno deja de funcionar bien entonces esto va a traer problemas. Entonces mi pregunta puntual es qué estudio se va a utilizar para escoger a estos ministros y qué seguimiento se les va a dar para saber si están realizando bien su labor. Una buena pregunta. Una buena pregunta. Lo principal es el talento. El talento y la convicción de servir no de servirse. eso es importante y yo me atrevo a hacerte un poquito de historias. En los dos últimos gobiernos perreres en el gobierno del presidente Pérez Valladares hubo un extraordinario equipo que transformó y que hizo políticas públicas a largo materia económica y las bonanzas que nosotros vivimos en los últimos diez años fue producto de esas políticas económicas. Cuando el presidente Torrijos Martín Torrijos se rodeó de un Dream Team de un equipo de ministros de lujo no solamente enfrentó el tema de la Caja del Seguro Social sino que logramos ampliar nuestro canal y hoy en día es uno de los principales ingresos al gobierno. Entonces ¿qué te quiero decir con esto? Que tenemos talento. Que tenemos talento. En el PRD hay talento. pero necesitamos no solamente el talento de ellos sino la convicción de que tienen que entrar a esos puestos para servir no para servirse ellos. Eso es fundamental. Lo segundo nosotros vamos a trabajar en matrices. ¿Qué significa la matriz? Otra de las cosas que ha desacelerado la economía es la lentitud la tramitología y la corrupción. Entonces cuando tú tienes una matriz y tienes identificado un problema ¿sabes cuál es la solución? Identificas a un responsable le pones fecha de cumpleaños y si no le ejecuta va para su casa. Fecha de cumpleaños problema solución responsable ejecución. No puede ser que tengamos ministerios que solamente ejecutan un presupuesto del 20 25% eso es inadmisible. eso se llama lentitud eso se llama ineficiencia incapacidad un buen gobierno PRD Nito Cortizo va a aquilizar la inversión eliminar la tramitología digitalizar los procesos y eliminar la discrecionalidad de los funcionarios ¿qué significa eso? Ya no va a haber chance para pedir que hay para mí ya no va a haber chance para eso. Muchas gracias. En materia de investigación hacia donde usted considera que debe ir el país buscando innovaciones y replanteamientos usted habla de este relevo generacional con la juventud hacia donde pretenden dirigirlo en términos de investigación científica. muy buena pregunta Panavisión 2025 2050 que se auditó y se actualizó al 2050 y tiene una metodología que nosotros compartimos al 100% que es la metodología de investigación desarrollo innovación y emprendedurismo esa es la metodología con la que nosotros queremos impulsar la investigación aquí en Panamá aprovechando la posición geográfica hay mucha oportunidad para generar investigación no solamente en biodiversidad o investigación multicultural hay oportunidad para la investigación en desarrollo sostenible SENACI debe contar con el apoyo de un gobierno que transforme y que aplique todas esas investigaciones puntualmente a ciertos sectores y te voy a dar un ejemplo nosotros necesitamos producir más con menos la única manera que nosotros tenemos para producir alimentos más con menos es con investigación y tecnología entonces debemos tener aquí en Panamá esos centros de innovación y de tecnología para ofrecérselo a nuestros productores y para premiar la productividad pero de la mano de ellos para poder ser competitivos con esos tratados que hemos suscrito y no tengamos las situaciones actuales que nos llenan el mercado de productos internacionales y no sabemos qué hacer con los productores ese tipo de desarrollo solamente se logra con una investigación de altura nosotros estamos convencidos de que dotando a nuestras instituciones como SENACIP como las universidades en otras latitudes del mundo por ejemplo en la universidad de Texas esa universidad en específico recoge mucho dinero solamente por research por investigación y así debemos nosotros también hacerlo aquí aprovechando nuestra posición geográfica con tanta biodiversidad como la que tenemos y con tanta multicultura entonces es algo de lo que no vamos a subestimar la investigación la innovación el desarrollo y el emprendedorismo esa es una metodología que debemos meterle con todo debemos meterle con todo 100% de acuerdo con eso muchas gracias hace un rato usted habló sobre vivir en principios y valores de repente me gustaría saber dentro del plan de presidencia de Edito Cortizo con el vicepresidente Carrizo cuál es la línea que tiene el muchacho hace rato preguntó cómo va usted a escoger los ministros si dentro de eso la línea de los principios y valores que ustedes van a demostrar vivir los tienen bien claros porque eso es lo que los va a juzgar a ustedes no tanto cuánto hicieron sino cómo vivieron muy buena pregunta profesor así es es como el ejemplo es como el ejemplo y por eso apelamos a que nos den la oportunidad de servir y lo vamos a hacer legándole a nuestros hijos vamos a pedir un limpio como el que le damos o como el que le dé yo a nuestros abuelos pero me voy un poquito más allá cuando hablaba de educación en principios en valores en calidad académica y para el trabajo no podemos subestimar no podemos subestimar materias como ética y moral tampoco podemos subestimar apoyar a la familia para que la familia pueda inculcarle a esos hijos esos valores el gobierno tiene que estar de la mano generando oportunidades para que esa familia pueda tener una calidad de vida que le permita desde ese desde desde esas edades por ejemplo en principio como respeta para que te respeten entonces tiene que ser un también es un es un esfuerzo que no es solamente del gobierno es un esfuerzo que tiene que ser de todos los ciudadanos y sin duda alguna el ejemplo es el mayor es el mayor termómetro para determinar si estamos haciendo las cosas correctas y lo digo aquí con mucho con mucho orgullo la única manera de haberme metido en política fue porque vi en Nito ese ejemplo vi en Nito el interés de servir no de servirse y esa es la razón por la cual estoy aquí gracias buenos días y equitativos para nuestra universidad porque en realidad porque en realidad si queremos caminar a un mundo mejor para los panameños debemos enfocar el futuro y el desarrollo en el crecimiento de las universidades sabemos muy bien que si esto es posible todo quedará en manos de nuestro rector y en manos de los estudiantes que queremos un mejor Panamá muy buena pregunta y la contestación es rápida somos coclesanos tenemos un rector coclesano así es que me comprometo me comprometo así como Nito está diciendo como Nito dice la estrella que alombrará el próximo gobierno Nito Cortizo será una educación me comprometo hacer la voz que le diga al presidente doten de recursos a Odela no le den limón nada doten de recursos que merecen cuente con esa voz buenos días a todos compañeros rector invitados y al vicepresidente Dios primero soy de la universidad especializada de las américas facultad de educación especial y pedagogía soy de la carrera EBI no creo que todos lo conozcan se trata de la lengua materna indígena de nosotros los originarios EBI significa educación en bilingüe intercultural que es de Panamá mi pregunta es sabemos que el derecho indígena a nivel internacional tiene protección y fundamento legal en los convenios de la OIT relativo a las protecciones e integración de las poblaciones indígenas y el gobierno PRD sabemos que ha contribuido mucho al respecto mas sin embargo muchas veces los convenios firmados son archivados en letra muerta lastimosamente siempre al grupo originario los tienen abajo y no debería de ser ya que nosotros somos originarios no como a veces en los libros dicen de primarias que Cristóbal Juan lo descubrió y eso no es así porque ya existíamos no es así si no multicultural. Nos debemos sentir orgullosos nosotros de tener esta riqueza multicultural y debemos apoyarla y fortalecerla. Pero en esta vuelta el aplauso no se lo va a llevar Minito ni me lo va a llevar yo. En esta vuelta el aplauso se lo va a llevar Udelas. Udelas está dando muestra con un centro regional a la idea de que sí se puede dignificar la educación en las comarcas originales. Así que yo les pido un aplauso para el esfuerzo que se ha tenido vida de nuestra comarca. Y debemos apoyar nosotros como gobierno, como un buen gobierno, debemos apoyar esas iniciativas y dotarlas de recursos porque lamentablemente las frases de desnutrición y desigualdad más graves las tenemos en esas zonas. Entonces debemos respetar esos convenios. Respetando esos convenios debemos impulsar un desarrollo sostenible en esas áreas. Sintiéndonos orgullosos de esa riqueza multicultural que tenemos. Ahí tenemos, por ejemplo, yo visualizo, yo sueño tures en materia turística a esas comarcas que son espectaculares. He tenido el privilegio de recorrerlas con Minito desde hace más de 10 años y tienen una riqueza natural extraordinaria que debemos preservar y que debemos cuidar para nuestras nuevas generaciones. Y sentirnos orgullosos de ustedes. Ustedes son, ustedes nos representan a nosotros, nosotros venimos de ustedes, son originarios y esa riqueza multicultural debemos custodiarla y darle todo el apoyo y todo el recurso. Como era la última pregunta, yo me les pido dándole las gracias a cada uno de ustedes. Profesores, académicos, administrativos, rector, profesores acá que nos acompañan, queridos, y a ustedes estudiantes. Estoy muy contento de haber participado con ustedes y lo seguiré haciendo. El mensaje que les dejo, sueñen, no se conformen. Ustedes tienen una voz y tienen que ser escuchados. Créanmelo, a partir del 1 de julio la educación será primero, segundo y tercero. Muchas gracias.